Vamos con otras noticias. El ejército peruano continúa con la entrega de libros sobre la vida del coronel Francisco Bolognesi. Esta vez se llevaron textos a las alumnas del colegio Juana Alarco de Dammert. Esta actividad se realiza en el marco del Bicentenario del Natalicio del Héroe de Arica. El libro Bolognesi fue escrito con la ayuda de 10 historiadores y se han impreso 50.000 ejemplares con la ayuda de la empresa privada para así ser repartidos en 50 colegios con el fin de promover una campaña nacional de valores y la integración de la sociedad civil y militar. Escuchemos. Un hombre que, como lo dije, ofendó su vida por nuestra patria y nos dejó un legado, un legado de cumplimiento de valores, de sentir que tenemos valores o deberes sagrados que cumplir.